... Históricamente, guerras y crisis sociales y económicas han fomentado la polarización política. 2022 es una demostración de este fenómeno. Los discursos de campaña o de victoria durante el año estuvieron marcados por la invasión rusa de Ucrania. En Hungría, Víctor Orbán gana su cuarto mandato consecutivo como primer ministro. Asegura que su marca cristiana, conservadora y patriótica no es el pasado, sino el futuro. En Francia, Emmanuel Macron consiguió hacerse con la victoria en las elecciones presidenciales... ...pero volvió a disputar la segunda vuelta con Marine Le Pen, que obtuvo un gran resultado. La victoria del presidente se vio empañada por el hecho de que su rival, una candidata anti-inmigración, ultranacionalista... ...que ha cortejado al presidente ruso Vladimir Putin y quiere convertir la Unión Europea en una alianza de naciones europeas... ...tuvo más votos que ningún otro candidato de extrema derecha en la historia de la República Francesa. En Suecia, tres partidos de centro-derecha han llegado a un acuerdo para formar una coalición minoritaria... ...que dependerá del apoyo parlamentario del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia... ...que tendrá por primera vez influencia directa en el gobierno. En Italia, Giorgia Meloni ha formado la nueva coalición gobernante... ...dando al país su primer gobierno de extrema derecha desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante su campaña electoral prometió reducir impuestos, imponer un bloqueo marítimo... ...para detener la inmigración ilegal y priorizar los intereses de los italianos en la Unión Europea. También ha asegurado que seguirá apoyando a Ucrania y las sanciones contra Rusia. Se enfrenta a una crisis energética y a una inflación galopantes. En el Reino Unido, Boris Johnson dimitió tras una serie de escándalos como el Partygate. Liz Truss se convirtió en la nueva primera ministra del Reino Unido tras reunirse con la reina en Balmoral. Apenas un mes y medio después de asumir el cargo, Truss anunció su dimisión como líder del gobernante Partido Conservador... ...y se convirtió en la primera ministra más breve de la historia británica. Rishi Sunak es ahora el primer ministro del Reino Unido electo por el Partido Conservador en el poder. Fuera de Europa, lo más destacado es el regreso de Lula da Silva a Brasil. El candidato de izquierda se ha impuesto a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En Estados Unidos, los republicanos recuperan el control de la Cámara de Representantes... ...arañando una victoria de unas elecciones de medio mandato que muchos esperaban que fuera una ola roja de victorias... ...pero que en su lugar se convirtió más bien en un goteo.